hola bienvenidos a un nuevo tutorial de recicla y crea con Miele gracias por estar bendiciones para todos también les muestro el trabajo que tenemos para hoy un hermoso cuadro con cartón con todo reciclado también la invitación es a que te suscribas a mi canal de me gusta compartas active la campanita para que les lleguen las notificaciones y comentes y ahorita si vamos al paso a paso bueno ahora si vamos a empezar con nuestro cuadro yo aquí tengo un marco que me encontré en la basura alguien lo botó y yo lo recogí y aquí lo tengo lo lavé lo voy a pintar si ustedes no tienen un marquito así normal pueden hacerlo con cartón que yo ya les enseñe cómo hacerlos con cartón este tiene 60 de largo y 50 de ancho le vamos a echar 23 capas de vinilo y podemos echar también la cabriz negra a este cuadro si lo tiene o no si no con vinilo dejamos secar bien y le damos la otra pasadita aquí tiene un grabadito que vino este marco muy lindo entonces no lo va a poner nada más sino que va a ser así bueno ahora si continuamos con el cuadro en un cartón el cartoncito que debe a ir el trabajo vamos a trabajarle una parte la vamos a secar tapa está con periódico que la parte de atrás en esta no le va a ser porque lo va a ser con estuco le va a dar tres pasadas de estuco le voy a echar colbón a todo el cuadro vamos a hacerle una apariencia al fondo como si tuviera una pared de adobes aquí vamos a echarle el estuco lo va a poner ahí encima que me pegue bien el estuco le voy a dar una pasada dejamos secar luego otra aquí tiene una margencita que es donde va pegado que el marco el cuadro del marco bueno ahora sí tenemos toda la capita de estuco aquí no tiene sino una porque son dos y necesito dejar que se seque primero esta parte y luego la segunda para hacerle esto pero lo va a ser voy a adelantar lo vamos a hacer unas líneas aquí vamos a hacer unas líneas citas vamos a hacer las líneas citas y vamos a hacer unos estilitos de bloques me disculpan lo torcida que se marquen bien aquí en la mitad al otro aquí en la mitad al otro de este cuadrito y aquí otro aquí vamos a hacer otro que se noten bien cuando esto lo van a hacer cuando se está secando el estuco no así tan mojadito bueno ahora sí ya tengo la botella de vino que voy a hacer para el cuadro la botella larguita vamos a llenarla de aceite porque voy a sacar una botella voy a apenas le haga cartapesta de esto con periódico le voy a la voy a partir en dos porque le voy a pegar una mitad de esto al cuadro le vamos a hacer cartapesta y vamos a dejar secar le vamos a hacer cinco cartapesta de capa en capa vamos a echar apenas seque una le echamos la otra y dejamos secar bueno ahora tenemos una copita estas son las copitas que dan desechables en las fiesticas entonces bueno vamos a echarle aceite también tengo la mano ya untada de aceite de cristal aceite johnson aceite de cocina lo pueden hacer con cualquier aceite echamos buen aceite para que nos suelte el papel cuando lo vamos a despegar porque también vamos a hacer dos copas en el cuadro este cuadro va a ser sensacional vamos a hacerle también cartapesta cinco capas también no tiene que ser esta misma copa son las copitas que tengan en la casa la que usan en la cocina bueno ya el cuadro está sequito le eché dos capas de vinilo blanco para poder echar enseguida el betún de judea también tengan en cuenta que cuando estén secando como fue con estuco estar poniéndole pesito en las puntas para que no se le quede torcido porque lleva está con cartón y tiende a doblarse y estar constantemente voltearlo bueno ahorita hacemos echarle betún a todo el cuadro y vamos echando por partes y vamos limpiando y vamos limpiando con una espumita con un trapito darle un fondo más claro que esto es una pared así le hacemos a todo el cuadro tengo pinturas metálicas por acá haciendo ensayos me gustó el color con el que me quedó pinturas metálicas sí voy a utilizar plateado primero le voy a echar a todo el cuadro en el fondo plateado pinto todo plateado bien bonito por las orillas por todos los laditos suavecito para que no le quede rayado esto es en pincel seco todo va a ser en pincel sequito después de echarle primero plateado vamos seguimos con el cobre también en pintura metálica y por último le echamos dorado aquí donde yo decidí que no lo quería solamente así quería echarle otro color para que no quedara siempre los colores los mismos con una pátina moradita en aceite y me gustó como quedó el colorcito todo el marco va a ir así bueno ahora sí vamos con la ensamblada ya está pintado el fondo y el marco y vamos a ensamblar vamos a voltear lo voy a pegar todo con silicona y luego con cáncamos son estos cositos estamos buena silicona muy rápido porque es un cuadro grande cuando esté todo seco vamos a pintar todo este marco por detrás vamos a darle otra pasada de negro aquí para que nos quede una bonita terminación bueno ya como el marco ya está listo vamos a hacer la decoración hicimos una botella al principio aquí ya la aparte la mitad tengo media ya pintada con vinilo negro y aquí tengo la copa también aparte la mitad y aquí está listica vamos a terminar de sacársela y aquí quedó la y aquí quedó el resto de la copita aquí quedan las dos copas y vamos a pintar todo negro vamos a echar dos capitas a cada uno y aquí dejamos secar vamos a maquillar para ensamblarla para ensamblarla en el cuadro bueno después de que terminamos de armar el cuadro vamos a pintar las botellas la eche vinilo negro dos veces voy a echarle betún de judea le voy a dar una capita de eso para echarle oro que el oro me quede diferente a las dos copitas y a toda la botella bueno ya tenemos la botella con con el betún de judea ya listo y vamos así así como está no tiene que esperar a que esté secando vamos a echarle el oro el pincel seco si ve que le puede echar así el se lo eche así mojadito sin hacerle pincel seco bueno de igual manera las copas también se pintan así continuamos con el cuadro y vamos con la ensamblada de la decoración ya tengo las botellas listas las vamos a pegar una siliconita con agüita humedecemos los dedos para quitarle la silicona que sobra bueno después de que le colocamos ya está pegadito todo vamos a colocarle le voy a hacer un ramillete de uvas verdes verdes y moraditas con porcelana fría ya la tengo aquí listita voy a empezar a trabajarle a las uvitas vamos a hacer muchas porque vamos a hacer dos ramilleticos uno verde y uno morado bueno ahora si vamos a con las bolitas hechas de porcelana fría vamos a empezar a hacer el ramillete de uvas yo voy a hacer aquí con colgón un triangulito es un triangulito el estilo de las uvas entonces lo echo en colgón y vamos a empezar a ponerle las bolitas bueno ya terminamos la primera capita de bolitas vamos a hacerle otra bueno ya terminamos aquí el ramillete de uvas vamos a hacer otro aquí donde está la echamos un buen colgón vamos a hacer un poco de aceite y vamos a hacer un poco de aceite y vamos a hacer un poco de aceite le eche anilinas. Vamos a estirarla con un tubito de PVC. Si no tienen cortadorcitos ya saben que yo ya les enseñe en unos videos anteriores como hacer cortadores. Marcador, esto es un marcador de hojas. Yo con los estiletes que yo tengo, yo encrespo la parte de atrás o por la delante o ya también saben que como les enseñe a encrespar las hojitas y no les es muy fácil hacer esto. Vamos a ponerle varias. Para mí es muy, me es muy fácil porque ya tengo mucha experiencia ya hace muchos años, entonces se me es muy fácil y me rinde más. Bueno, vamos a colocarle varias. Yo le voy a colocarle sobre los ramilletes, varias hojas, detrás de la hojita le echan el colpón. Y así le colocan también a este ramillete, le quieren poner unas por acá solitas las hojitas, que es lo que yo voy a hacer. Ya enseguida les muestro cómo queda todo. Bueno, ahora sí, ya le estábamos final al cuadro. Voy a maquillar las uvas. Ella ya tiene su color pero quiero darles un poquito como de color o brillo que le llaman. Y las hojas. Para que las hojas no queden igual que las uvas. Vamos a echarle, yo le voy a echar color plateado porque cuando le echo color plateado le combina con otros colores que le echo encima y quedan súper bonitos. Voy a poderle echar color ocre. Hay que dejarlo secar bien. Vamos a coger un poquito de ocre en pátina. También pueden coger cafecito color en vinilo, acrílico y con aceite. Ya saben que pueden hacerlo. Les queda muy bien. Limpio el pincel. Voy a echar un poquito de óleo magenta. Le echo un poquito de verde también en pátina, ocre, verde, magenta. Que no todas las hojas queden iguales, en diferentes. Bueno, ahora vamos a trabajar las uvas. Tengo color magenta con un poquito de plateado por debajo para darle una pizquita de luz a las uvas para que no queden todas así planitas, solo de un solo color del óleo. Vamos a hacer cola verde también. Vamos a ponerle un verdecito encima con un poquito de ocre para poder que me cambie un poquito el color de la uva. No quede tan plano. Bueno amigos, ahora sí terminamos el tutorial de hoy. Nuestro cuadro todo con reciclaje. Espero que les haya gustado muchísimo. Se animen a hacerlo. También la invitación es a que te suscribas a mi canal. Active la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compartas y comentes. También tengo aquí del canal de mi amiga Manuelía de Celisa un trabajo hermoso que ella hizo. En la cajita de información les voy a dejar el enlace para que entren a su canal y lo miren y si suscriban a su canal. Para todos Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar. ¡Chao!